Chivas hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es oficial, es un hecho que el hijo pródigo regresa a casa. Javier Chicharito Hernández se convierte en nuevo refuerzo de las Chivas para el clausura 2024. Su talento y su experiencia, más todo el fútbol que queda en sus botines, serán de mucha, mucho valor para el Club Deportivo Guadalajara en el clausura 2024. Así que aquí te cuento todo lo que tienes que saber del regreso de Javier Hernández. Es centro delantero, tiene 35 años de edad y nació en Guadalajara, Jalisco. Es el máximo anotador en la historia de la selección mexicana con 52 goles. Es de la cantera rojiblanca. Marcó 127 goles en Europa. ¿En cuáles equipos ha jugado el Chicharito? Javier debutó en Chivas en el 2006 y desde entonces se supo que tenía algo especial, pues en su presentación como profesional le marcó un golazo al Necaxa. Después se fue vendido al Manchester United, donde jugó varios años y llegó a ser campeón de Premier League y también jugó una final de Champions League. Tras su paso por Inglaterra, Hernández llegó al Real Madrid, con el cual fue campeón del Mundial de Clubes. Después de su etapa como merengue, se marchó a la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, donde marcó varios goles y también se convirtió en figura. Su última etapa en Europa sería con el West Ham y el Sevilla. Incluso fue parte del plantel sevillano que ganó la Europa League del 2020. Su último equipo fue el Galaxy de la MLS. ¿Cuáles son sus características como jugador? Para finalizar acciones, lo demostró en cada equipo que jugó. A raíz de su estancia en Alemania, mejoró muchísimo su juego de apoyos. Es muy bueno saliendo del área a incorporarse a la dinámica con balón. ¿Qué tanto podría ayudar al Guadalajara? Más allá de los temas extracancha en los que podría sumar su granito de arena, Javier Hernández tiene cosas que no caducan, calidad individual e interpretación del juego. Es capaz de condicionar de cualquier manera y quedó demostrado en el Galaxy, que fue su más reciente equipo. Javier es una leyenda que sigue activa, con trabajo físico envidiable y unas ganas inmensas de levantar una copa con el rebaño. Sin duda, es un refuerzo de lujo. Esta historia comenzó a escribirse hace muchos años y el día de hoy es oficial que el Chicharito regresa a su casa, donde la rompió y le sirvió para irse a jugar a los mejores equipos del viejo continente. Estamos seguros que su fútbol y su experiencia, más toda su trayectoria, serán invaluables para el aporte a la cantera rojiblanca y también a todos sus compañeros del plantel. Chicharito, rómpela. Sabemos que tienes todo, todo para brillar una vez más en el Club Deportivo Guadalajara.